cómo te ayudo hoy con el pueblo de dios que puede hacer para comer tu situación ahorita en tu casa no digamos que trabaja para llevar a tu hermana para ayudar cómo hace para sobrevivir tú y esta es la oportunidad de completar un deseo algo que tú crees que te va a hacer falta ahorita tú te pedirías no le pides más a dios lo que me aprove es para la comida y un ventilador es lo que te hace falta porque no tenemos que comprar hielo si no agua caliente yo soy el hombre para ti hermano no 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 Cuando está la situación aprieta, Dios aprieta, pues no aburta. Yo me lo mando a decir una cosa, que este es el hombre.